Golpe de cabeza de la Silva, queda sobre Jonathan Rodríguez, un minutito más Recupera Franco Martínez, viene sobre Coelho, falta del jugador de Cerrito sobre Coelho Eso es lo que dice estos hechos, aparece Carvalho Carvalho sobre Camilo, Cándido juega sobre Castro Va a perder Jonathan Rodríguez primero, insiste Julián, pero le queda para Cándido Que capó, se mueve en diagonal, buena pelota, es gol de Castro Castro, Castro, Chiriate, 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 go, 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 go El campeón de Nacional el Argentino, Roque el Parque, el Puma, Emanuel Siglioti Luego de que encarara en diagonal, Cándido, Castro, el Argentino En el cierre del primer tiempo, le da la tranquilidad Nacional, uno Cerrito cero La mejor demostración de cómo hay que fugar Cándido es el que inicia Todo el desequilibrio Del sistema defensivo de Cerrito Enganchando y tirando Una proyección en diagonal Pasando entre dos y tres jugadores Del equipo amarillo Y después pone una pelota profunda Para la velocidad de Castro Que ahora no fracasa No falla, le pone una pelota ganadora a Gigliotti Y bueno, dos contra uno Así era como estaba el arquero En esa condición frente a los atacantes de Nacional Y Gigliotti manda la pelota a la red Velocidad, precisión, certeza absoluta Y por eso Nacional se pone en ventaja En un partido donde hace hecho todo mal Menos esta jugada Es el tercer de Gigliotti en el torneo Vamos que vamos El Fútbol País Michel Sosa Se viene el equipo de Alberto Quintela Va a la borda Va a buscar Bruno Jiménez Se coloca al pecho Bruno Jiménez Se va el torito Rodríguez Desde atrás Otra vez sobre Villoldo Villoldo está el medio Con Franco Martínez De Arrito va Viene jugando para Bruno Jiménez No, prefiere verirse Sobre el sector izquierdo Para Villoldo Anticipo de Lozano Va a pasar el Pumas Viene la pelota bien colocada Para Pagones Lo tiene el Colo Gol del Colo Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Gol! De Nacional el colo Juan Ignacio Ramírez Fagundes Generoso El gol de Ramírez Nacional el 2 Cerrito 0 Y ahora sí, volvió Sí, sí, volvió A ver, Fagundes le dijo Yo no te dejé patear el penal Lo tiré yo, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a terminar con tu racha negativa Y te hago un pase decisivo Para que conviertas, pero ¿sabes cómo Comenzó todo? Con Lozano Y el Pumita, la banda derecha Nueva sociedad Por el costado derecho nacional Todo muy bien por estos dos jugadores Y así nació la pelota profunda para Fagundes Libertad de acción y después del Pique, del amague, la penetración Hacia el área y el pase Decisivo para que el colo Ramírez Tenga esto, el reconocimiento De todo el plantel que los va a abrazar Y de la hinchada tricolor Afuera la mufa Gol del colo Es el primero de Ramírez en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Va apareciendo Nacional con Carvallo Carvallo Juega sobre Otormino Otormín sobre Cándido Puede venir el tercero Tercero, 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 tercero Y acá lo que demostró Es ser un delantero que sale No sabe cómo ubicarse Le marcó a Cándido Genial Otormín Bien Cándido en el desborde Y en la utilización de la banda izquierda Y en el pase hacia el delantero Pero fue el colo el que le fue marcando Donde tenía que ponerle la pelota Y atacó el balón Se quedó dormiendo la siesta Todo el fondo del cerrito El goleador no Y mira qué jornada para volver Con doblete Con doblete para el colo Mejor imposible Es el segundo de Ramírez en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País